Hoy volví a dormir En nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros gastos Nada cambiará Difícil olvidando estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutiladita Pequeña Ven Cuéntame la verdad Te entiendo Dime por qué No, 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 no Todo fue Que me dejaste de amar Solo podía soportar Con tanta falta de querer Te entiendo Te entiendo Te entiendo Te entiendo